hay que chequear la tercera barriga hay que ir a lo que a donde es, dale, dale derecho para allá pasa todo bien, vaya a ver ayú, ayuda oh, joder, mira oh, joder, me da pastel a mis manos, oh, ay este le va a pastel a mis manos, hijo, ay este, chate pa' acá, Mariela, este pa' al lado, pa' este es el puro, para atrás, chate pa' acá, mira este pa' acá, este pa' acá, mira este es el puro, este ¿Este? ¿Qué? ¿Ariana para ti? ¿Para ti? ¿Para ti? ¡Bien! ¡Ja, ja! ¡Aquí está! ¡No! ¡No! ¡Este está para allá! ¡No se quiera, no! ¡No se quiera, no! ¡No se quiera, no! ¡No se quiera!